de vista para mañana. Estamos hablando del super viaducto. Vivi, ya se pintaron inclusive las calles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? Roberto. Se estima que 15 mil personas o conductores, vehículos en este caso, circulan por aviadores del Chaco, mientras que por Madame Lynch aproximadamente 7 mil vehículos por día. Lo que esto significa que en hora pico la circulación es casi, se podría decir, a paso de peatón. Sin embargo, ahora se pretende con esta inauguración que se reduzca a 6, 7 minutos nada más el ingreso de Asunción. Pero bueno, ya están todos listos. Prácticamente están puliendo algunos detalles. En realidad creo que va a llevar unos días pulir los detalles porque yo no soy experta en esto, pero sí sabemos que, por ejemplo, falta en un extremo de este lado de Asunción, digamos, la franja peatonal, todavía no hay acá las conocidas cebras. Por acá, por ejemplo, no es, acá tiene una terminación que para mí es poco habitual, ¿verdad? Yo no sé, no soy ingeniera, soy villeo periodista, minte, cronista, minte, pero esta terminación acá no hay cebra. Las veredas de, me estaba diciendo, un comerciante de la zona, pésimas las condiciones en que dejaron las veredas los ingenieros y ahora temen que mañana, con la inauguración, ¿quién les va a hacer caso? ¿Quién me va a hacer caso ahora si en su momento yo ya reclamé, ya le dije al ingeniero, al fiscalizador de la obra, cómo va a quedar mi vereda? Son varios locales comerciales realmente y en estas condiciones quedaron luego, recordemos que habían hecho el desagüe correspondiente, la colocación de los caños colectores, los caños grandes de la ESA para poder realizar toda esta obra y ahora están en estas condiciones y también esta mínima capa asfáltica que a juzgar, por lo que estoy viendo, estéticamente no queda para nada bien y ni siquiera terminó aún, digamos, el viaducto y bueno, acá tengo un pequeño bache que imagino que después con la lluvia también va a seguir, se va a agrandar, esto por ejemplo, estéticamente, a ver si me puedo, Mauro, estéticamente no queda bien, vamos a ver qué pasa porque las quejas son numerosas pero me dice, yo no quiero más hablar, ya hablé demasiado, ya dije mucho, ya hice mis quejas pero nadie me hace caso, acá hay una cloaca prácticamente en este sitio a un costado que emana agua todo el tiempo del lugar, nadie ni siquiera puede estacionar, acá hay un comedor inclusive grande y no hay solución, o sea, a dos metros nada más de donde inicia el viaducto no hay respuesta de las autoridades y esta es, con estas condiciones, mañana pretenden inaugurar con luces de todos los colores en horas de la noche y ahora están haciendo, yo imagino que van a ser justo en el medio del viaducto como es habitual, llega el ministro, como se hizo en Mariano Roque Alonso, yo imagino que va a estar allá arriba y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa realmente y ojalá que estén viendo los fiscalizadores, los representantes para que puedan venir a conversar y llegar a un diálogo pacífico y una solución rápida para los principales afectados que son los vecinos y comerciantes. Los detalles se van a ir ajustando también después, o sea, la idea es que se habilite esta intersección tan importante y después, bueno, se ven los detalles. Hoy para las 19.30 aproximadamente se tiene... Mañana. Perdón, mañana, mañana, ya quiero que se inaugure, yo necesito. Pero vos no transitas por ahí, ¿no? Vos ahora sí. Ah, claro. Por eso ya necesito que se inaugure. Bueno, lo que destaca a Vivi es finalmente esos detalles que hacen al todo y es también el momento para que justamente el vecindario insista en que quede tal y como debe. Qué lindo es ver en la maqueta, pero qué rápido se hizo. Esto parecía como un sueño largamente postergado que ahora se está consumando y volviendo una bellísima realidad. Muy a pesar de estas intensas lluvias que tuvimos, sobre todo el año pasado, esta obra se terminó en tiempo y forma. Así que tenemos que rescatar lo bueno, definitivamente el progreso que va a generar en esa zona esta super obra que se llevó a cabo y que mejora la calidad de vida de muchos de nosotros. Mañana a la tarde-noche. Mañana a la tarde-noche. Aprovechando el concurso de las máximas autoridades de Vivi. Así mismo, va a estar el ministro de Obras Públicas, el presidente de la República, Fuegos Artificiales Una verdadera inauguración Bueno, bueno Gracias querida, hasta otro momento Está Mariano Ahora